Con las dos, casi 200 miligramos tenemos. 157 miligramos. Imagínate, si hubieran sido todas así. Tenemos un gramo. Sí, claro. Un miligramos, un gramo. Claro, pues nada. Vamos a continuar en el mismo sitio, ¿no? Sí. Venga. Estamos sacando buenas remesas, amigos. Muy buenas remesas. A ver si en esta tenemos suerte. Y podemos añadir a las demás. Pero como veis, el esfuerzo es fuerte. Es fuerte. De una edad. Aquí hay ropa. Que hay poco material. Muy poco material. Pero la verdad que para poquito material, sé que vamos, se luce. Se luce porque salen unas partículas, pero muy, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Mira, bueno, ha sacado. Ha sacado tantito. Sí. Mira, a ver. Aquí como está el rifle este. Ahora no se ve. Es todo el rifle lo que hay, el bordillo. Un bordillo aquí, un buen escalón. Y ahí estamos. Bueno, el sitio es mágico, divino, magnífico y todo lo que digas poco. Aquí se respira una paz, bueno, exagerada. Vamos a, bueno, cuando llegamos a casa, vamos con las pilas cargadas. Hechos por vos, sí. Aquí hicieron otra vez. Pero enseguida, vamos al sillón. Bueno, duchamos, nos vamos al sillón. Y a la cama. Tranquilamente. Y cuando ha estado medio horito así y luego ya estamos, que volveríamos al río. Que volveríamos al río. Le ha dicho la cama y después nos enterremos un ratito antes de dormir. Ya decimos de que aquí se está muy bien, una tranquilidad. Es divino, divino todo esto. Ya está, hijo. Qué barbaridad. No sé, algún día me va a dar un tirón. ¿Tú qué quieres, cobrar pensión o algo o qué? Sí. Lo has pillado, lo has pillado. ¡Ja, la tira! ¡Tira, tira! Que te veo. No, maldumero. Espera, que aquí... Mira, ¿por qué te vas a caer todavía? Por poco se cae. Mira qué hueco, amigo, porque de tanto a aquel llamo, mira. Me va a hacer un hueco. ¿Voy a irte más para allá? No, no, y te caerá. No, no, y te caerá la leche. Y te vas a llevar a coste de ojo, es hondo que yo escondo. O sea, que yo aquí... ¿Lo basteas tú, no, no? Pues entonces calla. Sí, ama. Oye, qué hombre este. Sí, ama lo que usted dirá. Mira, es que tira a rebosar. Madre mía. A ver si va a tirar a las partículas. Ay. ¿Están así no hoy? Mi amor, no le va a enterar, porque estaba enterado del pueblo que estamos aquí. Pues mira, si ya... A mí no me gusta que sepa nadie que andamos aquí. Pues el pobre ya lo sabe. Sí, pero no me gusta que sepan a poco la bolsa. Que quiera bien que vengan, nos vean, nos saluden, nos traigan un cubata, lo que quieran. Sí, se mete un cubata. Tiro lo gordito. Lo voy moviendo. El tocho este. Volvemos a meter todo así. Ahí, moverlo todo. Todo ahí. Así. Y más tochos. Vale. Y ahora, a bailar. Y tiramos. Ahora. Ahora ya lo de siempre, amigos. Venga. Es que la piel es muy grande. Y tan grande no me gusta. Aún hay. Es que me ha hecho una batalla que no veas, ¿eh? Se veis que tiene que ver. Lo tiene por encima los gorditos. Como siempre. Cuando es muy gordo vale que lo quiten la mano. Pero es que se está tirando ya cosas muy pequeñitas. No, no. Son grandes. Yo sé lo que me digo. De la forma cautiva. ¿Eso que es un cuarcer rosa? Sí, pero más igual. ¿Pero es rosa? Sí. ¿No es fácil encontrar un cuarcer rosa? Bueno, ahora lo buscamos. Te estoy diciendo que no es fácil contarlo. Si lo has perdido ya no lo encuentras. Mi amor, está ahí. Mira. A ver. Por aquí anda. Por aquí ya no está. Que lo has perdido. No pierda más tiempo. Bueno, da igual. Te he dicho que cuesta mucho encontrarla. La próxima vez. Te lo regalaré. No me descentres, ¿eh? Mira, ya veo una. Ya veo una. Ya veo una. Si hay una, también aprovechamos esta grabación. Sí. Esto se puede aprovechar. Está bien, Luna. Volvemos para atrás. Y muy despacito, amigos. Muy despacito. Volvemos. Vamos a hacerlo. Y siempre mirando. Así. Al sol. Porque yo sin sol no me veo. Así. Vemos. Sí. Sí. Está en la esquinita y veo otra. Veo dos más. Bien. Bien. Pero dos más. Hasta no tire más arena. Si está viendo no tire más arena. Qué manía con tirar arena ahí. Se pone malo, amigo. Se pone malo. Se pone malo. Se pone malo. Se le para allá que me voy a caer yo en la abuela. Se le para allá. A ver. ¿Así? Es que si no voy a bajar, me voy a caer dentro de la abuela que yo mismo he hecho. Pues si te caes tú, no te vas a hundir. Pues si me caigo yo, igual se me cubre. Bueno, niño, pues yo te he hecho tierra encima. No te preocupes. Ay, desde luego, desde que se ha casado. No te va a ver nadie. Desde que se ha casado, me quiere eliminar este hombre. No sé. Como si yo tuviera el oro y el moro y no tengo nada. Más que mucho amor para darle. Uy, 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 uy. Guapa, guapa, guapa. ¡Ostras! Ah, son unas cuantas veces. Ahí tenemos, eh. Pensaba que era una larga. Pues todas, eh. Todo el vídeo está repletito. Plomo. Repletito. ¿Vale? Hemos podido aprovechar todas las tomas. Muy bien. Todas, ¿no? Bueno, digo estas. A ver. Así. Vale. Voy a mover esto. Vaya remesas, amigos, eh. Qué buenas. Ahí están, ahí están. Espera, espera, espera. Cinco pinquitas. A ver. Bueno, ahí dos que están buenisitas. Pinquitas narices. Estas dos son gorditas. Sí, están gorditas, eh. Y esta la voy a poner para acá. Son cinco. Comprar con la otra que cogíba antes. Bueno, a ver. Pues a ver lo que sale. No se puede hacer. Y dale gracias de que este río da mucho oro. Que no es freser ni en tus sueños. Mejores. Hombre, la más grande que tengo es de freser, guapa. Bueno, pero ya está. ¿Luego qué? ¿Eh? ¿Bonito? ¿Luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego qué? ¿Luego qué? Esta casa ya nos vamos. Después de esta nos vamos. Mira, aquí hay un rifle, ¿eh? Un rifle que va hacia abajo que es lo que hemos limpiado. Es un rifle. Y aquí hay otro. Y hay otro. Y por aquí no puedo meter la pala. Pero eso es durísimo. Eso es muy duro. Ponemos la palita hasta aquí así. Así. Y bajaremos aquí. Y lo que hacemos es rascar el rifle por el lado. Sin dañarlo, ¿vale? Todo el material a ras del rifle. Y ahí también se concentran. Si hay, claro. Estamos en el mismo punto. ¿Vale? Y esta es otra manera de agastar el material. Porque aquí no puedes meter la pala. Aquí no te puedes meter la pala, pero te puedes meter la paleta. La paleta y luego la pala. La pala pequeña de mano, ¿vale? Pero que salen, ¿eh? En el fondo del río salen. Salen también a veces. Sí, lo que... Bueno, ya no se entienden. Estamos diciendo que no siempre salen. Que hacemos más de que no salen, de que salen. O sea que... Pero bueno. Las que salen son muy gorditas. Y se dan. Limpiando los ríos. Y a veces en los bordes de los rifles se quedan las partículas. Y las vemos, ¿eh? Ya no dejaba ya el agua de aquí por si queda algo por ahí. Sí. Pero bueno, voy a meter aquí y voy a venir más. Una paleta. Todo esto es terrible. Todo esto es río duro. Muy duro. Es duro, sí. Muy duro. Bueno, pero estamos sacando, amigos. Por eso estamos diciendo que hay horito en este río, pero el trabajo es muy duro. No es como en el río Freser, ¿vale? Aquí es mucho más duro. Es más duro. El trabajo es más duro. Lo decimos. También no puede ocurrir que se vaya al oro en cualquier huequecillo que quede por debajo de la pava. También, también. También es bueno que venga con una chupona manual. ¿Vale? Que también lo hemos hecho nosotros y nos ha salido, ¿vale? A la hora de chupar, todo lo que es los bordillos y todo esto, ¿vale? También suelen salir. O sea, que aquí hay movidita, ¿eh? Movidita. Para no aburrirse. Hay trabajos más durillos, hay trabajos más amenos, en fin. Lo que queráis hacer. Ahí. Ya está. Ya no echéis más. Ya está. Ya que te veo. Bueno, amigos. Venga. Pues bueno, estoy en bizcocho. A casa que no vamos. Hasta mañana no, hasta mañana que viene a las 8. Sí. Que me levante y me ponga a comer y todo. Sí, bien. Vale. Está un poco hoy de lida, pero bueno. Estoy con resaquilla. Está con resaca. Con resaca, sí. Resaca de ayer. Ayer le pegó bien a todo. A la comida. Resaquilla, resaquilla. Entonces está el señor. Que no puede venir con su alma. Resaquilla, resaquilla. Ay. Venga. Venga, vámonos. Voy a sacar ya en principio lo grande. Dejamos lo grande. Fijate tú que desde aquí arriba, ¿eh? Desde aquí donde está mi pie. No. No sé si tiene con mis botas así. Desde aquí ya está suelo, ¿eh? Desde aquí veía. Dicen que hay una bajada grande. Mira, cuarto marcivo. ¿Lo quieres? No. Quería rosa, señor. Hombre, rosa. Es difícil de encontrar rosa. Bueno, ya lo contaremos. Será por cuarto rosa, madre mía. Bueno, lo voy a mover ya. Así todos todavía hay grandes. Lo voy a mover. Eso está un poco para estar, que está muy extremo, ¿no? A ver. Hay cinco altos. Hay más grandes. Voy a moverlo ya. Movemos bien. Y sacamos grandes. Porque al moverlo, todo lo de abajo sube para arriba. Lógico. Sacamos. Y movemos. Sacamos y movemos. Movemos y sacamos. Sacamos y movemos. Movemos y sacamos. Sacamos y movemos. Ahora metemos la mano. No me harés, ¿eh? Ahora mete la mano. Está muy mareante. Y saca y sin mirar nada. Ella ha puñado. Esto es gravilla, mi amor. Que puede haber un oro como una gravilla. Como una gravilla. Te voy a dar yo a ti como una gravilla. Venga. Vamos a ver. Que hacia arriba, donde está el parque, las hay de 5 y 10 miligramos, cuenta que por aquí abajo he podido rodar alguna. Sí, yo no te digo nada. Pues si la ve la tiras. Mira que no. Veche. Veche. A saber las que ha tirado ya. Sí, 20 tirado. No sé cuántas. Yo no digo ni 8 o 20. ¿20 o 40? La hoja queda corta. Es que es de lo que no hay, de verdad. Bueno. Vamos a ver. Al tema, amigos. No miras por nada. Nada más que miras por ti. Sí, mira. Estoy viendo ya, ¿eh? ¿Has visto? Y queda un montón, amigos. Me voy a poner así todo el sol. Pues vamos, vamos a recogerla ya y quito te dejo. Oye, ¿qué vas a recoger? ¿Y qué vas a recoger? Y tú que has hecho todo el proceso. Hasta el último segundo. Y tú ahí padeciendo. ¿Yo ahí padeciendo? Y tú ahí padeciendo. Sí, mírala, mírala. Ahí está. Ole, 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 ole. No veo bien desde aquí. Ole. Pues ahora que es tocho, ¿eh? Es tocho. La voy a esconder. Sí, lo voy a esconder, dice. Mírala, mírala. Ya verá, ya verá. ¿La ves o no? Sí. Ajá. Venga, la escondemos bien. Vamos a jugar un rato. Venga, mírala. Ahí está. Venga. Volvemos. Otra vez. Volvemos para atrás. Despacito, ¿eh? Siempre despacito y controlando mucho. Mucho, mucho para que no se os vaya nada. ¿Vale? Nada de nada. Volvemos para atrás. Ahí. Muy bien. Quitamos estas dos piedras. Que no se está haciendo nada bien. Volvemos para atrás. ¿Vale? Y lo mismo. Cogí la batea así. Ahí. Ahí tenemos una. Mírala, amigos. Y la... ¡Ostras! Esa es grande, ¿eh? ¡Hostia! Esa es grande. ¡Hostia! ¡Ostras! Sí, 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 sí. Quita, quita ya. No recogas más. No recogas más. Deja de tirar. Deja de tirar. Está loca, ¿eh? Está loca. Te ves que hay que llevar al psicólogo, psiquiatra, al otorringolólogo para que te mire a ver la oreja que no te entera. Así la vas a tirar como la otra vez. A ver, a ver, a ver, a ver. Se le va a estar. Pensa que te oyo. Venga, vamos. Vamos a ver el momentazo. Yo he visto así grande, ¿eh? ¡Ostras! Ahí hay una. Y, ¡ostras! Hay dos. Dos. Y una pequeñita. Tres. ¡Ostras! Lo que sale, ¿eh? Pero peazo, ¿eh? Peazo tocho. ¡Uy! Calla. Pero suena... Pepita, pepita. Una barbaridad, ¿eh? Además, a la hora del... A ver, a ver, el plomo. Calla, calla. También suena. Mira, estoy de la ocasión a la locura. Mira, ¿eh? Pero fíjate. Fíjate. Fíjate, ¿qué gorda? Es que es gorda, ¿eh? Es gorda. Mira, el grosor. ¿Está ahí que está en tu lugar? ¿El grosor? Gorda, 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 gorda. Mirad, no es finilla. Es gorda, ¿eh? ¡Ole, bingo! ¡Ole! Y aquí otro tocho. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ay! Así lo vas a perder. Están nerviosa. Quita, quita que no hace más que cosas raras. Pon agua ahí. ¡Ellere! Agua. Agua ahí, ya tienes agua, leche. Ahora, pues ya está. Ah, ya puedo jugar lo que sea. ¿Al plomo o al cubito? Sí, vamos a echar el cubito. Bueno, vamos a limpiar. Primero este cubito. Este cubito lo he dejado. Está ya. Quita el contra. Venga, loquilla. Aguanta esto. Me llama loquilla. No. ¿De loquilla nada? ¿Estás viendo lo que estás haciendo? No, porque me lo has dejado. Fatal. Ahora sí. Ah, yo. Venga, ahora. ¿Bien? Bien, ahora sí. Me llama loquilla. Hay que... A ver. Esto es Uber. Vamos a pillar lo que hemos pillado. Adrenalina pura y dura. Guau. Si lo escondes. Lo hemos cogido bastante. Mira que todo. Madre mía. Amigos, esto es una pasada, ¿eh? Aparte de lo... Aguanta, aguanta. No me ha te caído. Que estar aquí, que estar aquí, bueno... Es espectacular. A ver, suelta un momento. Divino. A ver. ¿Lo pones ahí? Es que han salido grandes, ¿eh? Mira, mira, tú, ¿eh? Han salido grandes. Estoy a pensar que no hubiera salido tantas. Mira, 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 mira. A ver, lo voy a poner cerquita. Ahí, ahí. ¿Ven? Yo creo que sí. Joder, misma remesa. Pon el dedo. Si es que... Tera marinera, ¿eh? Yo me lo volteo de tu lado. No, yo ya... Ahí está. Aquí. Ya está. Se ve bien. Vale, perfecto. Ole, ole, ole. Y muchos bingos. Muchos bingos. Aguanta esto, bueno por la línea solo. Sí, va por la zona. Vamos a dejarlo aquí. Qué bonito está el río. Venga, a ver. Vale. Venga. Un puerto abrazo de... ¡Ama! ¿Qué te pasa, Andrea? Ah, ideata. Oye. Esperamos que nos veáis, ¿vale? Muchos besitos y comentar mucho que yo comento a todos, ¿vale? Sí, os esperamos por aquí, por el río. Si os gusta de encontrar. Hay días que vais a encontrar, días que no vais a encontrar casi nada, otros días vais a encontrar mucho. Aquí es el día y la suerte. Pero merece la pena venir, ¿eh? Y sobre todo el trabajo. El trabajo es importante. Nos vemos. Venga, besitos. Cuidaros todos. Bueno amigos, vamos a grabar lo que ha salido de material. A ver. Espera. Eso es. Mirad. Un buen tochazo ahí, ¿eh? Ahí tenemos uno muy bueno. Bueno, uno de unos cuantos, pero hay uno muy grande. Opa. Tengo que tener cuidado que una vez hice así y saltaron todos para arriba. Unos 5 milímetros. Bueno, ustedes ahora después veis la foto también. Vale. ¿Vale? Vamos a pesarlo, ¿vale? Vamos a pesarlo, ¿vale? Vamos a pesarlo que es lo que a mí me interesa ahora mismo. Correspondentemente del vídeo. Saber cuánto pesa esto. Todavía para siempre, para que tú puedas verlo ahora cuando llegue el momento. Sí. Que ahora todavía no es el momento. Pero el momento será en cualquier momento. A ver. Vamos a encenderlo. Esto lo pongo aquí encima para decirlo. A ver. Vamos a hacer. Está bien. Vamos a montar para que no haya problemas. Y vamos a poner aquí. A ver si le quedan 50. Pues no. No se ha quedado. Si no hay que volver para acá e intentar. Vale, 50. Vale. A veces. A ver, va. Estas vasculitas, pues vas, vasculitas van como van. Bueno. Pueden ir mucho mejor. Mira. No hay muchas, ¿eh? No hemos pillado muchas, pero... Pero tienen peso. Son gordas. Tienen grosor. Sí. Entonces. ¡Oh, toma ya! Toma. Trescientos sesenta y ocho miligramos. Amigos, de una sentada. ¿Se ve ahí el numerito? Se ve perfectamente. Que sí se ve. Trescientos setenta. Subió un plin. Ostras. Pero tochazos, ¿eh? Trescientos setenta. A ver qué pasa aquí. Muy buen día. Muy buen día. Y esto en horas. Trescientos setenta. Trescientos setenta. Trescientos setenta. Miligramos. Miligramos. Pues... Así cuatrocientos miligramos. Pues eso es lo que hay. Bueno. Un montón de miligramos. Río Orlina. Estamos súper contentos. Sepáralas, que se vean. Mira, amigos. Qué tochazos. Y con pinza y todo, ¿eh? Que no se diga. A ver cuánto pesa este grandecito. Que no se diga. Este es más grande. Este es grande. Y este también. Es que hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Pero es que son. Tiene un grosor. Pero pepita, pepita. A ver, parate, que lo otaron. Ahora. ¿Cuánto tiene? Que no veo. A ver. 92 miligramos. 92 miligramos. Casi 100. Está eso de cero o no. A ver. Eso se ve bien, eh. 92 miligramos. 92 miligramos esta. Vale. Que es como una telera de pan. Ahora la otra. Y esta. 91. Más o menos es igual. Sí, 91. Bueno, un plin menos, pero bueno, 92 miligramos. No sé si añadirle ahí un escupitajo. Oye. Es muy guarro ese, ¿no? Eso es muy guarro, ¿eh? No, pues lo dejamos tal cual. Es que... 91 y 92. No se puede sacar. Claro, entre... 9 y 9, 18. Casi 200 gramos tienes en... 183... 200 miligramos. Nada más que con estas dos, a ver. Claro, con las dos. Con las dos. Claro, 100 miligramos. Casi 200 miligramos tenemos. 157 miligramos. Imagínate, si hubieran sido todas así. Tenemos un gramo. Sí, claro. Un miligramos, un gramo. Bueno, pues nada. Bueno, amigos, ya lo veréis, el vídeo y con su correspondiente vídeo. Sí, con su vídeo, claro. Sí, como todo. Venga. Vamos a ver. Pues nada, que le dais mi despido y yo la madre. Ay, mi chico. Que os dejo. Venga, que os guste el vídeo. A ver. ¡Gracias!